en la delicia de maite cocinamos espagueti con gambas al ajillo los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvide después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas están muy atentos porque al final del vídeo os enseño más recetas de pasta que podéis encontrar en este canal de las delicias de maite lo primero que vamos a hacer es cocer nuestra pasta lo haremos o como viene en las instrucciones del paquete o como normalmente lo hagáis vosotros yo suelo cocerlo con un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva siempre hay que esperar a que el agua esté hirviendo no echarme la pasta con el agua sin hervir porque os quedaría fatal yo he elegido en este caso espagueti pero podéis elegir la pasta que más os guste hay mucha gente que es verdad que la pasta larga los espaguetis los tallarines no le hace mucha gracia pues elegir pasta corta macarrones o el hélice es lo que mejor os gusta a vosotros como estáis viendo los espaguetis o los tallarines tenemos que esperar poquito a poco que se vayan ablandando para que así se pueda ir metiendo en la olla ya está esto listo como veis ya lo tenemos una vez que ya lo tengamos todo dentro mira a ver se van ablandando y esperamos normalmente unos ocho o diez minutos como mucho y ya están hechas nuestra pasta eso es lo bueno que tiene que se hace rapidísimo hago una pregunta y me encantaría que me contestase que os gusta más pasta larga o pasta corta o soy de lo que le da igual te gusta todo tipo de pasta una vez que tengamos nuestra espagueti cocido lo escurrimos y lo reservamos mientras que los espaguetis se están haciendo vamos a ir haciendo nuestra gamba al ajillo lo primero que tenemos que hacer como estáis viendo ahora es pelar lavar y cortar la los ajos en láminas veréis que esta receta no tiene complicación ninguna para hacerse es muy rápida y además ahora después de tener tanta comilona nos va a venir muy bien porque es una receta bastante saludable estar atento porque ahora cuando terminemos de hacer esta receta de espagueti con gambas al ajillo os voy a mostrar más recetas bastante saludable que podéis encontrar en el canal que seguro seguro os va a venir de 10 ponemos en una sartén un buen chorreón de aceite de oliva añadimos los ajos que lo hemos pelado lavado y cortado en láminas y las guindillas esto a vuestro gusto yo le he echado dos pero si no os gusta muy picante solamente le ponéis uno e incluso si no os gusta nada nada el picante nada no le pongáis ninguna guindilla solamente con el saborcito del ajo la verdad que queda bastante bien le damos un par de vueltas y dejamos que se vaya dorando esto sí vamos a hacerlo a fuego medio una vez que tengamos medio hecho nuestro ajito que ya están empezando a dorarse vamos a añadirle la gamba esta tienen que estar peladas y bien lavadas vamos a darle un par de vueltas citas para mezclarlo todos los sabores el sabor del ajo con la guindilla el aceite y dejamos que se vayan haciendo las gambas el olor que tengo ahora mismo en la cocina no os podéis imaginar es espectacular es que me encanta el olor al ajito así doradito las gambas la hacéis o bien a su punto o un poquito más ya es cuestión de cada uno hay gente que le gusta en su punto y otras que le gustan que estén bastante hecha la sal que no se olvide la sal que a mí por poco no se me olvida ponerle un poquito de sal para que no estén sosa y seguimos mezclando un poquito y esto ya está listo una vez que ya lo tengamos todo ponemos los espaguetis en el plato donde vayamos a emplatar y le ponemos encima nuestras gambitas con el ajo y con la guindilla cuidado con la guindilla si queréis no se la pongáis porque vaya que os la metáis la boca y ya le hemos liado y por supuesto bañarlo con ese aceite tan rico que es lo que más sabor le va a dar y ahora ha llegado el momento de enseñaros más recetas de pasta que podéis ver en este canal las delicias de maite son súper saludables tenemos estos espaguetis integrales con tomates cherry y albahaca pincha en el enlace que te está saliendo ahora mismo en la pantalla y te llevará directamente a la receta quizás te apetezca esta más son espaguetis integrales con verduras y te llevará directamente a la receta quizás te apetezca esta más son espaguetis integrales con verduras igualmente te estará saliendo el enlace en la pantalla pincha y te llevará directamente a la receta estas alcachofas de pasta seguro seguro te van a encantar ahora mismo te está saliendo el enlace en la pantalla pincha y te llevará directamente a la receta si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información y 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